Ya llegó la copia pa' bailar Ya llegó la copia pa' gozar Esta esencia se vibra Un alegre ritmo tropical Baila, baila, con ese ritmo y luego pa' acá Baila, baila, con ese ritmo y luego pa' acá Baila, 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 con ese ritmo y luego pa' acá Baila, baila, con ese ritmo y luego pa' acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!